No, no trabaja, no hace nada. No trabaja. Y menos mal que no trabaja. Porque así puede levantarse por la mañana para hacerle el desayuno a todos. ¿Ya están listos? ¿Ya está el desayuno, niños? Puede llevar a los niños a la escuela, después hacer el mandado y hacer que brinda el dinero del gasto. Porque claro, no trabaja. Puede arreglarte la costura del pantalón, mantener impecable la casa e incluso ayudar a tus hijos a hacer un paisaje con frijoles. Porque ya sabes, no trabaja. Tiene tiempo para cuidar a un familiar enfermo. Puede tener preparada la cena cuando llegas agotado a casa. Acostar a los niños y dejar todo recogido. Total, como no trabaja. Así que la próxima vez que te pregunten ¿A qué se dedica tu mujer? Párate a pensar, aunque sea un segundo, en todas esas mujeres a las que se les va la vida en no trabajar.